...desarrollando hermano Juan Carlos, soy Willy Guaranca Gómez, presidente de los jóvenes de la Selección del Trópico de Cochabamba, trabajando a la cabeza de nuestros ejecutivos, nuestras ejecutivas de mayores, nosotros como jóvenes, desarrollando, apoyando y despaldando las diferentes actividades y las diferentes determinaciones que se realizan en todo el trópico de Cochabamba. Que bueno, Willy, contame, hemos entendido que tiene una actividad importante hoy martes, ¿a qué hora?, ¿con quiénes?, por favor, para hacer conocer obviamente a la opinión pública, Willy. Claro, no hay problema, ¿no? El día de hoy tenemos una reunión importante con nuestro hermano presidente de la coordinadora de las seis versiones, hermano Evo Morales, quien también el día de hoy es expresidente de la Dirección Nacional del MASI-PSP, Instrumento Político por la Soberedad de los Pueblos. Tenemos una reunión de coordinación con el hermano presidente Evo, vamos a aprobar muchas propuestas respecto a la campaña de las subnacionales, vamos a hacer una agenda anual, a ver, en las diferentes temáticas, ¿no?, formación política, sindical, orgánica, vamos a también estar conversando sobre propuestas para jóvenes, ¿no?, cosa que podamos aprobarlo con el hermano... Sí, si estábamos ahí, Willy, creo que perdimos comunicación, a ver... Hola, hola. Ah, ahora sí, hola, vemos. Dentro de eso vamos a tener la reunión nosotros, hermano, ¿no?, solamente vamos a estar con delegados de diferentes federaciones, ya para la siguiente fecha, para la siguiente reunión, vamos a convocar un ampliado de jóvenes, ¿no?, del trópico de Cochabamba, después de ello estamos proyectando una cumbre departamental y una cumbre nacional en el trópico de Cochabamba. Esto, pero bajo la aprobación todavía de nuestros ejecutivos y ejecutivas, en este caso a la cabeza del hermano Moral Zayn. Qué bueno, Willy, también seguramente se hablará del tema de las elecciones subnacionales, me imagino, ¿no?, compañero Willy. Así es, lo prioritario, lo urgente es las subnacionales, ¿no?, especialmente apoyar. ¿Cuál es una de nuestras propuestas como jóvenes? Apoyar la campaña política en las ciudades capitales. Entonces es ahí donde tenemos que ir especialmente a trabajar. Esto sin olvidar en nuestra región del trópico de Cochabamba. ¿Qué tenemos que hacer en el trópico? Es fortalecer la campaña que ya se está encaminando, que se va a manejar de manera sindical, política más que todo, ¿no?, y orgánica. A ello, fortalecer como jóvenes, sumarnos a toda esa campaña y luego en las ciudades capitales ir y trabajar, apoyar, coadyuvar a todos los compañeros quienes están candidateando. Ya casi en todas las ciudades capitales están definidas, entonces nos toca coordinar nosotros. O posterior a eso también las gobernaciones, pues tenemos un reto nosotros, ¿no? Se ha fijado una meta a la cabeza del hermano presidente Evo Morales de ganar mínimamente siete gobernaciones y trescientas alcaldías. Esa es nuestra meta y estoy seguro que no solamente vamos a cumplir, sino que vamos a pasar. Y ahí estamos viendo las estrategias. Y hoy día lo vamos a plantear también a la cabeza del hermano presidente Evo Morales. Qué bueno, Willy. Va a ser entonces una reunión importante, obviamente, con el presidente del Movimiento del Socialismo, quien es el ex presidente Evo Morales, que maneja ahora, obviamente, a nivel nacional. Y su mensaje para toda la juventud, para ya ir cerrando, obviamente, esa pequeña entrevista. Después tendremos, obviamente, más entrevistas. Y nosotros también, como medios a través de Internet, vamos a estar acompañándonos hoy en la reunión. Muy bien, muchas gracias por la cordera antes de cerrar. El mensaje para todos los jóvenes quienes nos están escuchando, ya sea dentro o fuera del país, es mantenernos unidos. Una vez más, tenemos que estar unidos para enfrentar la campaña política y empezar a ganar como movimiento socialismo, como instrumento político para las diferentes gobernaciones y alcaldías de nuestro país. Es importante. Hemos visto el claro ejemplo en algunos departamentos, como en Santa Cruz y otros y algunos municipios, a veces, por no ser alcaldes del movimiento socialismo, entonces se dedican a polemizar debates o empiezan a generar actitudes que no son coherentes para la administración pública. Para esto necesitamos, como movimiento socialismo, también ganar que los gobernadores y que los alcaldes sean del instrumento político para que haya una mejor coordinación, para que haya una mejor ejecución en cuanto a políticas públicas para nuestros compañeros y compañeras. Porque al final el beneficiado es el compañero, es aquel vecino o vecina que está en su barrio, en la población, en la ciudad. Entonces, tenemos que pensar en eso. Hay un plan de gobierno, de las gobernaciones y de los municipios y va enmarcándose una matriz. Ya es la agenda patriótica, el nuevo programa de país que tienen a la cabeza de nuestro presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce y David Choquehonga como vicepresidentes. En torno a ellos vamos complementando nuestro proyecto de país a través de nuestras gobernaciones y de nuestras alcaldías. Tenemos que estar unidos como jóvenes y es más, tenemos que dar propuestas nosotros. No entrar al juego desdiseñoso, a la guerra sucia, sino más al contrario. Hay que ganar con ideas, con propuestas. Y el movimiento socialismo las tiene. Las ideas de renovación, las nuevas miradas como jóvenes, tenemos que plantearlas nosotros de donde estemos. Hay que mantenernos unidos por sobre todas nuestras diferencias. Tenemos que estar a la altura para el mes de marzo, donde vamos a marcar otro hito histórico. Empieza a partir de hoy para Bolivia, para todos nosotros y pues hay que seguir transformando nuestro país. Muchas gracias, hermano.